Hola. Gracias. Resulta que eres doctora Carla Miranda. Eso es correcto. Wow. ¿Estudias medicina en qué universidad aquí en Estados Unidos? Yo estudié mi bachillerato en Biología y también estudié Medicina en Puerto Rico y luego fue que hice práctica en Estados Unidos en Texas. Vaya. Y el día de hoy, ¿dónde haces tu práctica en este momento? Yo ahora mismo estoy practicando en Tampa, Florida. ¿Y es donde vivo? Muy bien. Oiga, un pepe, si quieren nos salimos. Vamos a hacer tamales. Oye, nunca hablan, nunca hablan. Yo también tengo que aprender a hacer tamales. Yo tampoco sé eso.